Las chicas estaban súper preocupadas y esto fue lo que pasó ¿Vale? ¿Qué quieres? Que tenemos otro problema ¿De quién es el cumpleaños hoy? ¿De quién es el cumpleaños hoy? ¿A quién de nosotros? ¿De quién es el cumpleaños? Ha desaparecido Max, no sé dónde está ¿Cómo que ha desaparecido? Venga va, venga a buscarlo, venga a buscarlo Está vacilando ¿Cómo no me ha querido su padre? No se ha habido su madre ¿Qué le dijisteis mal? ¿Me estáis vacilando? ¿Me estáis vacilando? ¿Me estáis putamente vacilando? ¿Dónde estáis niño? ¿Dónde estáis niño? Es que me estáis vacilando ¿Me estáis putamente vacilando? ¿Me estáis putamente vacilando? Mira por toda la casa ¿Pero es que cómo no voy a estar? Bueno, deja de hacer el tonto ¿Dónde puede estar el puto chaval? Me estáis vacilando, ¿no? O sea, literalmente me estáis vacilando Me estáis vacilando todo el puto mundo Me estáis vacilando todo el puto mundo ¿Y en el hermano y debajo de la cama? Me estáis vacilando todo el puto mundo ¿Dónde está el puto niño? ¿Dónde está el puto niño? ¿Dónde está el puto niño? Que me estáis putamente vacilando, joda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues claro que nos van a matar ¿Qué os creéis aquí, tío? ¿Qué es eso, tu hermana? Me cago en la puta Por desesperación hicimos algo No podíamos dejarlo así Lana, Lana, escúchame Eres la última que lo ha visto Eres la última que lo ha visto Cien por cien Cien por cien ¿Dónde está? Cualquier cosa que ahora mismo me digas Cualquier cosa Cualquier cosa, por favor Cualquier cosa Joder, me cago en la puta Pero yo no le hice nada Es que es tonto Vale, chicas Todo el puto mundo a vestirse Y vámonos ya ¡Vamos al mundo a vestirnos! ¡Vamos, rápido! Puto niño mal ¿Dónde estás? ¿Me estás vacilando? ¡Vamos, rápido, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rápido! No, no, no Tú te quedas aquí Sí, hombre ¿Quién es mi puto hermano? Es tu hermano Pues si viene Eres la más pequeña Si viene Te quedas aquí Vamos, sales Vamos, vamos ¿Dónde estás? ¡Corre, corre, corre! Aquí Debe estar aquí ¡Max! ¡Max! ¿Dónde estás? No sé a dónde ir No sé Voy a ir para arriba ¡Max! ¿Dónde estás? ¡Max! ¿Dónde estás? Por favor No me haces No me haces trollear Max ¡Ve! ¿Está ahí o no? No, no está Max, por favor ¿Qué? ¡Eo! No troles, tío No troles ¿Dónde estás? O sea, aquí ¿Dónde estás? Ya no sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está literalmente Vamos al parking Vamos al parking, eh ¿Dónde estás? Eri, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? Parking, 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 parking Ya ya es, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Que no te haga No hay tiempo que perder Buscamos por todos lados Vamos, chicas, vamos De vosotros por ahí Yo voy por aquí Evijadme si no encontráis Max ¡Max! ¡Max! ¡Ostia, tío! ¡Ostia! Es enorme Es enorme X2 ¿Dónde está? Max Max No troles, tío No troles Puede estar en cualquier puto sitio Max 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 No tengo más fuerzas, no tengo más fuerzas, pero tenemos que encontrar al puto niño Tenemos que encontrarlo sí o sí Pero lo que esperáis, vamos a buscar por otro lado Pues vamos, vamos Vosotras ir por ahí, al tercer piso, al tercer piso, al tercer piso Max, Max, hostia, sal ya A ver, ¿cuál es así? FBI, un vendedor Max, joder, Max, tío Max, Max, Max Por favor, Max Por favor, por favor, sal, sal, sal Max, hostia, ¿dónde estás? Max, por favor, por favor, por favor, sal, por favor, por favor, por favor En el único sitio que puede estar es en el jardín Hay que ir al jardín urgentemente Chicas, ¿dónde están? ¿Me queréis contestar? La única solución es el jardín Vamos, tenemos que ir al jardín rápidamente Vale, chicas, ¿dónde puede estar? O sea, ¿por dónde buscamos? Hostia, podemos buscar en su escondite del otro día ¿Dónde está su escondite? ¿Dónde? ¿Cuál? 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 En ese momento creíamos que ya sabíamos dónde estaba Max Parece que es el parking, es el parking Vamos al parking No, vamos a gritar mucho porque ya se han quejado varios vecinos de que estamos hablando demasiado fuerte Vale, ese es su escondite Ese es su escondite, chicas Ese es su escondite Max, sal de ahí ya Por favor Joder, 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 joder Pero sucedió algo gravísimo A la piscina, a la piscina, chicos Aquí no está ni de coña, Alessandra Aquí no está ni de coña, ni de coña Pues me parece que la única solución es buscarlo en la calle Pues va, vamos a la calle Me cago en la puta Toma, toma, toma ¿Estás bien? Sí, aquí, tío Me lo he trocido, tío Vamos, levanta Joder, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Te llamamos al hospital? No, llevadme a casa, tío Vamos a casa A casa, vamos, vamos Venga, corta, corta, corta Vamos, vamos Cuidado, cuidado Da igual No importa Lo importante es que encontremos a Max Está complicado, tenemos que llamar a la policía mínimo Pero es que la que nos va a caer a nosotros La que nos va a caer Ya, ¿y qué quieres hacer? ¿Tenemos que llamar a los padres o a la policía ya? No, a la policía Los padres nos van a matar Y la policía se va a decir a los padres Ninguna opción Tenemos que encontrarlo ya Y con ella así Joder Con Cherry así Va a ser muy complicado encontrarlo Lo que faltaba, tío Vamos, que igual Vamos, vamos No pasa nada Venga, que ya casi hemos llegado Venga Va a empezar muy bien Ya queda poco Date tú más en el sofá y ya está Abre ¿Qué pasa? ¿Por qué chicas tanto? ¿Habéis encontrado más? No ¿Qué te pasa? Pues estábamos en el jardín buscando a Max Y se ha caído ¿Qué dices? Y esperemos que no se haya torcido el tobillo ¿Tenéis hielo? Hielo creo que no hay Hielo creo que no hay Literalmente creo que se ha roto el frigorífico ¿Pero dónde habéis estado? Uy, ya no se ha estado En el jardín En el parking también hemos estado ¿Dónde más? No está No está, literalmente No está No se habrá podido ir fuera Ya nos habíamos rendido Pero llegó la La única solución La playa La puta playa Tenemos que ir rufentemente a la playa No puedo ir Claro ¿Ella cómo va a ir? Da igual O sea, la tenemos que llevar 100% La tenemos que llevar 100% Ella se tiene que quedar aquí Porque por si él viene Tú tienes que ir 100% Eres una de las responsables de Max Tienes que ir 100% Pero si no puedo andar ahora 100% tienes que ir Ayudo yo Hacemos lo que quiera Ya lo sé Pero es una de las responsables de Max Lo tienes que entender Yo soy su hermana Ya, eres su hermana Y si te pasa algo a ti Y a la calle Ahí es cuando está nuestra responsabilidad Tú no puedes ir Porque si te pasa ya a ti Tus padres Es que directamente nos encierran En una puta prisión Pues va, va Ya está Ir a la playa Coño Puedes estar en cualquier lado Vamos ya Vamos ya Ir Tenemos que ir ya No puedo perder el tiempo Venga, vamos Agarra el mejor Agarra el mejor Venga, vamos, Arca Vamos Venga, vamos Tenemos que llamar a la policía Y punto No Tenemos que llamar a la puta policía ¿Pero qué policía? ¿Qué dices? Hay que hacerlo por Max ¿Puedes que me meten una opción a mis padres? Ir a buscar a mis padres O a la policía O a tus padres directamente No No Tienes que llamar a la puta Tiene, tiene, tiene que ayudar No perdáis el tiempo Tienes que llamar a ti Tienen que ayudarnos tus padres Porque si no lo encontramos Si no lo encontramos en la playa Date por hecho que yo Voy a coger el móvil Vamos a la playa Voy a coger el móvil Voy a coger el móvil Vale, ir a la playa ahora Primero llamaré a la policía Y después llamaré al hospital Porque mirad como está, como está el Sherry Vamos a ir a la playa La última cosa Y si no, llama a la policía Y punto Se acabó Se acabó Y ya está Vamos a la Vámonos ya Chicas Por favor ayudarnos de cualquier tipo Si lo veis por aquí la gente que viva Por favor avisarnos Porque es que literalmente Nos estamos metiendo en un puto lío Que es que es increíble Y unos adolescentes No pueden meterse en esos putos líos Sin, sin Sin unos malditos adultos Espero que tengamos mucha suerte Y que mañana publique el vídeo Como que lo hemos encontrado Muchas gracias a todos otra vez ¡Suscríbete al canal!